Hola, ¿qué tal? Feliz viernes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Finalizamos nuestra semana con mucha inestabilidad, probabilidad de tormentas en el área triestatal, así que si ustedes hacen cualquier actividad afuera, se dirigen para sus trabajos, recuerden llevar un buen paraguas porque lo van a necesitar. Por ahora el mercurio marcando 82 grados para ustedes en el área de Conérico con mínimas de 71 y un 72% de probabilidad de precipitaciones, 84 para nuestros amigos en el área de New Jersey con mínimas de 72, un poco más fuerte para esta zona con un 84% de probabilidad de precipitaciones, 83 para Nueva York con mínimas de 73 y un 77% de probabilidad de tormentas. Mientras que la humedad relativa estará sintiendo en horas del día de 72% fuerte, haciendo que esas temperaturas se sientan extremadamente cálidas, vientos desde el sur de 11 millas por hora con ráfagas costeras. Ya para la noche nos espera un atardecer a las 8 y 28 con mucha inestabilidad. Tenemos aumento de la humedad en un 83%, entre más humedad más se incrementa el riesgo de precipitaciones, así que tenemos un 78, 73% de probabilidad de tormentas que se debilitan de madrugada, vientos soplando desde el sur dirección sur oeste de 10 millas por hora, así que muy recomendable llevar esos paraguas el día de hoy. Y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del Tiempo de Canal América. ¡Gracias!